hola hola mi gente de youtube cómo está mi gente linda mi gente bella les habla aquí joan y hoy estamos en un vídeo de alchimiskoy versión japonesa gente pues les voy a mostrar un poquito como a la cuenta ahorita que ha pasado todos estos días que no es un vídeo de alchimiskoy pues la verdad gente que él estaba mintiendo pata no crean que por ahora hoy me voy con el lo que va a día desde el 1 hasta el 6 vamos al corriente le cargue como es la bendición sería como una bendición lunar algo así parecido porque te dan proto gemas todos los días te dan gemas todos los días y te dan tickets de los de los verdes que son tickets de avance todavía me falta todavía esta parte de acá muestre que tenemos un banner nuevo de recuerdos a gente como en pantalla como le parece que como le parece que me salió me salió como es el el recuerdo de de claire belle gente el recuerdo bonito y acá ya la tengo a ella con su con su nueva ropa o sea con su con su cambio de imagen que me salió bueno vamos a ver qué regalos los dieron me se me dieron a mirado a no veces el de la del logueo diario de los cosos me dieron fragmentos de oscuridad y me salieron estos cositos 200 bueno vamos a poner los amigos vamos a mandarle a yo tengo dos amigos en el momento que de ricardo y otro muchacho y que me mandó solicitud lo acepté vamos a vamos a mandarle también a ellos ahí está ricardo y el otro creo que es un japonés japonés yo creo que sí y ricardo vamos a mandarle a ellos dos cosas que ya tengamos el logueo de los amigos y la y la euroboros nueva gente ya ha dado tres estets o sea he dado tres rondas y no me ha salido no me ha salido gente o sea me tienen la ruina de esa unidad no me ha salido en cada ronda dan veinticinco fragmentos de la unidad ya tengo setenta y cinco fragmentos de la unidad para poder para poder sacar tengo que tener ciento cincuenta fragmentos pero no yo creo que no tiene más porque la verdad ya ya me llame ya me enojé ya con la unidad esa que no me quiere salir y la verdad me está cosa me está llevando los recursos del juego se me está quitando los recursos del juego entonces es el problema bueno aquí fue aquí eso es una tira gratis supuestamente podemos seleccionar los recuerdos y aquí fue que yo seleccioné el recuerdo de clave bella y de cambio de clase y me salió gente ahorita vamos a buscar el otro recuerdo por ejemplo yo seleccioné este y me salió ahorita vamos a seleccionar este recuerdo a ver si me sale así tengo los dos recuerdos de ella el día de mañana que pueda tenerla a nivel máximo vamos a ver si tenemos suerte pensé por aquí unidades que tenga yo que no tenga el recuerdo y que pueda subir no sé a ver vamos a mirar está la estoy subiendo yo para hacer el recuerdo de ella no esté a ver qué más por aquí tenemos el de última ya lo saqué voy a sacar el de el de canon si de pronto algún día me sale canon que me gusta mucho vamos a sacar el de a casa el otro de canon vamos a guardar el de canon si de pronto no sale ya que acá no me gusta a mí que no me gusta mucho esa unidad que me gusta demasiado a lo mejor algún día la pueda sacar y este bro lo tengo vamos a sacar el de él ah si vamos a sacar el de él aunque muestre si vamos a ir con vamos a ver si de pronto sale gente puede que salga como puede que no salga porque aquí es terrible vamos al esquí si sale sale cualquiera no miren no salió ninguno esta vez no tuvimos suerte bueno aquí estamos aquí bueno como le digo acá está la nueva vibroboros está la nueva la nueva la unidad nueva de vibroboros como le digo le ha dado uno dos tres cuatro en cada paso son cinco pasos le ha dado tres veces le ha dado la vuelta a esto y no me ha salido gente no me ha salido y la verdad que no no va a tirar más porque me va a llevar a la ruina de esta unidad me ha hecho perder mucho como es mucho muchas gemas bueno gente acá está así quedamos bueno ahorita vamos a ir a necesito subir necesito subir como es a días a días no necesito subir rápido menos mal el pues le puedo conseguir aquí las puertas vamos a ver si están dando de por ocho vamos a ver todavía está el de por ocho en fragmentos ah ya lo quitaron gente ya lo quitaron ahí está porque como le parece gente que días ya está o sea login pues fue ahorita hace poquito pero días ya estaba ya yo no no hayan no no haya caído en cuenta días días en su forma poderosas es este este es días y yo no había caído en cuenta gente este es días supongamos yo necesito desbloquear a días las puertas todas estas puertas de volcar al día al día al día viejito para poder sacar de las puertas a esta unidad no ha caído en cuenta de eso pero entonces si hubo un cambio de clase de los personajes protagonistas o sea ya primero salió el de días y ahorita salió el de login te yo me imagino que todos los protagonistas van a tener cambio de clase o sea cambio de personaje pues con el elemento más fuerte por ejemplo días quedó de elemento luz que está muy rico bueno en la imagen también está dejando los los por si la si la va a subir más adelante todavía no pero más adelante tengo pensado subir ya que ella me gusta ella tiene un ataque muy fuerte de de agua que es demasiado fuerte por eso me gusta me gusta me gusta la unidad y a lo que necesito el login viejito necesito no en al login nuevo necesito llevarlo a nivel 75 que todavía no he podido llevarlo a nivel 75 para poder hacer el cambio de clase o sea para poder cambiar las puertas y el login viejito el login nuevo necesito subirlo a nivel 75 para poder como es para poder hacer el cambio de puertas pero como no está a nivel 75 no puedo hacer y el login viejito yo ya conseguí todo ya conseguí su trabajo al máximo junto con este me falta solamente ese trabajo ya pero es más fácil de conseguir ya conseguir el más difícil que era este y con él si tengo las puertas completas mire tengo todas las puertas completas a él una vez que tenga mi login nuevo lo tenga a nivel 75 ya le puedo cambiar las puertas ya se habilita este para cambiar las puertas gente y me faltan poquitos fragmentos me faltan solamente dos rupturitas para llegar a nivel 75 espero conseguirlo espero que lleguen los fragmentos en la tienda de él para poder comprar por eso estoy guardando los fragmentos de la tienda para poder comprar los fragmentos que me faltan y como le digo clave velle pues acá me salió clave velle conseguí su recuerdo su recuerdo que le da cambio de imagen que tuve suerte y lo saqué que bueno que tuve suerte y ahorita está un poco más fuerte gente ahorita está un poco más fuerte ya tengo las puertas casi pues todas están o sea las más semis y todas pero me falta más semisar supongamos necesito llegar de pronto a esta o a estas dos porque ya tienen máximo esta que traerá más importante pero estas dos necesito y como ven está muy bonita también imagen de ya es muy bonita quedó guaparda quedó muy hermosa estoy consiguiendo runas todavía me podía ya 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 desbloque la cosa de runas me estoy buscando la runa ya por acá he farmeado algunas runitas por acá como ven ya estoy farmeando runitas porque las runas son muy importantes las runas son muy importantes para los que los personajes queden más potentes supongamos yo ya le puse runas al día viejita al día nuevo al día ya le coloque una par de runas ya le coloque 10% de ataque y 10% de defensa es una unidad muy buena tiene muy buena velocidad a pesar que todavía le falta mucho todavía pero una vez que los tenga el máximo yo creo que lo que es días y días y log y me van a cargar todo el juego gente yo creo que sí más que todos días le tengo mucha fia días porque es días es muy fuerte es una unidad que es muy fuerte y bueno estas son unidades que estoy subiendo pues por ahora vamos bien gente yo creo que estamos vamos bien siento que vamos bien vamos de a poquito despegando de a poco tengo son dos unidades ya tengo dos unidades muy claves que sería días y login en su versión más fuerte yo creo que esas unidades con un tiempito las voy a poder llevar al nivel máximo porque como le digo las puertas se pueden desbloquear con sus con sus unidades viejitas entonces ahí vamos de a poquito gente de a poquito vamos subiendo la cuenta no 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 ha dejado la cuenta abandonado siempre le metido siempre pato bueno vamos a hacer coliseo ahí está vamos con alguien bajito vamos con orlando o sea clave y así con ese cambio de ropa quedó hermoso bueno quedó muy quedó con muy poca ropa pero bueno pero bueno es lo que hay y como digo usted lo que está muy roto este login más adelante si lo logro maximizar va a quedar muy fuerte bueno clave ya hace ese coso le da velocidad al día al día fuerte que eso lo que lo hago a este día es muy fuerte en serio y días tanquea a veces por ataques mágicos a veces tanquea flechas tanquea varias cosas tanquea días pero a veces me sirve mucho para cierto contenido fuerte y ahí se tomó hacia otra ahí y se acaba el player reventando y ahí ganamos gente ganamos esta partidita en el coliseo y así ya con ese con con ese coso de coliseo pasando a este coliseo ya 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 queremos todos los todo lo que nos piden diariamente gente que es coliseo amigos como es misiones normales ya las pasamos todas entonces ya completamos todo gente entonces damos para reclamar todo y automáticamente reclamamos todo lo todo esto nos dan gente que viene muy bacano ahí esta gente ya no tenemos nada por el día recuerden que con 500 se puede reclamar ya las con 500 estrellas podemos reclamar las 500 gemas que nos dan y ahí esta gente mi cuenta esta nivel 155 ya estoy formando runas y ahí vamos de a poco gente espero tener a días y a login los nuevos tenerlos al máximo lo más rápido posible para para que saquen esta cuenta que bien poderosa y bueno pues mi gente muchísimas gracias por ver el vídeo de la gente que le gusta de alchemist coin esperen más videitos por ahí que estamos pendiente en este juego dándole de a poquito y tratando de mejorar la cuenta cada día más y bueno pues mi gente hasta luego bye adiós chau